Vamos a filmar de nuevo ¿Cómo no bajamos, wey? ¿Ah? ¿Cómo no subimos? No sé si está filmando con esta wea Pero ahí señores, ¿de qué te bajan? Ahí no tenemos que abrir y que haya una parte bajita ¿Esta ahí? Vértigo, wey, nunca más Un raja chucho Mira Ay 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 Allá en la casita nos bajamos, ¿no? Sí Sí ¿Ese qué volcán, Erilla Rica? No, ese debería seguirlo en Kimai, wey No sé, en realidad estoy medio de su ligado aquí, wey Mira el paisaje, wey Mira ese, wey Mira ese, wey Mira ese, wey Arうん Claro Y I